Esta noticia es presentada por Cooperativa Naranjito. Nos encontramos con el precandidato a diputado, Carlos Pereira, nos va a contar un poco el acompañamiento a la gran comilona de Fran que se estuvo haciendo justamente este domingo. ¿Cómo está? Buenos días, así es. El pasado domingo estuvimos en la comilona de Fran participando un poco de la organización hecha por el Consejo Local de Salud dando un poco nuestro granito de arena en dos acciones. Uno como equipo político Itapúa en Marcha organizamos una parrilla grande de galeto de pollo que estuvimos cocinando en toda la familia, mis hermanos ahí trabajando. Tuvimos una recaudación que superaban los dos millones de guaraníes en todos los platos vendidos. Éxito total, el 100%. Yo creo que mis hermanos son muy guapos en eso. Nosotros estuvimos participando ahí y como concejal departamental también llevé mi aporte para sumarme también al evento. Yo creo que el distrito de Fran, en especial el hospital de Fran, atiende a ciudadanos de todo el departamento. A nosotros, tanto como Camereta y Encarnación, sabemos que el hospital de Fran asiste a muchas personas de otros distritos. Entonces, como tenemos que ser agradecidos en la vida, fuimos a ser parte también de ese evento, a dar nuestro granito de arena. y decimos lastimosamente, la responsabilidad del Estado otra vez cae en la sociedad porque vi a muchas empresas, muchas personas participando del almuerzo solidario por la salud ahí. Y son personas y empresas que pagan sus impuestos, que están respondiendo siempre al Estado paraguayo y otra vez se hacen cargo de la salud en un distrito de Fran. En pandemia fue muy famoso el hospital de Fran, pero por todas las donaciones que se hicieron desde el sector privado. Hoy, una vez más, no es la excepción, otra vez el sector privado y acompañado por algunos actores políticos, públicos, estuvo organizando esta comilona por la salud. Y bueno, contentos nosotros también de ir a dar nuestro granito de arena a decirles a ellos que cuentan con nosotros y que ojalá desde el lugar que nos toque ocupar próximamente podamos realmente tener la posibilidad de estar en cargo en toma de decisiones donde el Estado paraguayo deba garantizar el acceso a la salud pública a todos los ciudadanos del Paraguay. Y Fran es una muestra clara de que todo lo que se está logrando ahí en un 80-90% es gracias al sector privado. Eso debe ir cambiando. El Estado paraguayo tiene los recursos suficientes para hacerse cargo de esto, sino que falta una pequeña descentralización de la salud que es lo que vamos a buscar nosotros. Nosotros estamos muy concentrados en la capital. Hay un desafío enorme en materia de lograr esto, ¿eh? Totalmente. Uno de mis primeros proyectos de ley que tiene que ver con la salud es la descentralización de la salud. Hoy el 100% de lo que se compra para el departamento de Itapú se hace en la capital del país. Por ejemplo, la carne o las verduras que se compran para la comida en el Hospital Regional de Encarnación o de San Pedro del Paraná o de Tomás Romero Pereira se licitan en la capital del país. O sea, son empresas de otros lugares que vienen a proveer servicios aquí. Bueno, no...